¿Qué es la colaboración interinstitucional entre Ayuntamiento, Fundación Juan de Borbón y Diputación Provincial de Segovia para presentar la nueva edición? En este caso la edición de Primavera del 921 Distrito Musical para la programación que va a ir aproximadamente durante el mes de marzo, abril, mayo y junio. Una edición que sin duda ninguna va a ser otra vez el referente de la música clásica en la provincia de Segovia y en algunos de los rincones también de la ciudad. Nosotros empezaremos con talleres de juego y folclore en Fresno de Campespino el 23 de marzo y de ahí ya continuaremos por Bernuide Porreros el 6 de abril, por Sancho Nuño, seguiremos también por El Sotillo, por Aldeguela de Codonal, por Carrascal del Río. El objetivo es acercar este tipo de música que ha sido uno de los trabajos principales por los que año tras año se ha seguido apostando por el programa. El público cultural amplio de la parte dedicada a Segovia Capital con actuaciones dedicadas al público infantil, al público escolar, a los barrios también muy presentes en todas las actividades vinculadas a la área de cultura de Segovia y también con los protagonistas de la actividad cultural que son los músicos y los creadores. Tenemos creadores de Segovia como Jesús Farra, tenemos a la Escolanía que realiza su labor bajo el amparo de la Fundación Juan de Borbón. Una novedad este año en el ciclo y es que vamos a hacer unos conciertos para escolares que serán el día 22 de abril en la cárcel de Segovia y así también vamos a dar la oportunidad tanto a los colegios de la ciudad como a los de la provincia a que puedan traer a sus alumnos a disfrutar de un concierto que en este caso además es un grupo que tiene una trayectoria importante con este proyecto que se llama Veleta Roja. Tenemos un cuentero cubano que es Aldo Méndez con un flautista también cubano, Carlos Cano y un pianista.